Creo que en la vida, no, he tomado una vez por loco y no me gustó, por lo menos cosaco. Cosaco, ahí sigue subiéndole el nivel tú, ¿no? Seguramente. No, pero oye, también. Mi trabajo, mi trabajo es saber cosas, querida. Vete conmigo, Tania. Ya sabes que me gusta cuidarte. Uy, sí, ahora resulta, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, yo sé que te mueres de miedo, ratita, en esta sección. ¿Cómo me voy a morir de miedo? Estoy aquí para protegerte a ti, chiquita. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahora resulta que tú me cuidas. Ya, 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 ya. Dejen de ligar, dejen de pelearse. Yo no estoy hablando. Esto es muy importante. Silencio que voy a comenzar. Comunidad, aquí lo hemos platicado. Nuestro hogar, sí, nuestro hogar es nuestro santuario. Pero muchas veces este sitio es profanado por las entidades malignas que lo invaden. Cuando menos lo esperamos. Tal y como sucedió en este primer video, que es un video joya, que fue grabado por un vecino preocupado que decide grabar los sucesos paranormales de la casa de enfrente. Pido discreción porque es muy fuerte. Veamos.